¿Qué onda Lupita? ¿Cómo estás? Bien, ya llegó la cita que estaba esperando. ¿Alejandro Rivera? Sí, a Alejandro Rivera. ¿Se lo paso? Pásamelo. Gracias. Pásale. Pásale, Alejandro. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Bien, bien usted? Bien. Bienvenido, bienvenido. Igual, igual, igual. A toda madre. ¿Cuántos años tienes, Alejandro? Treinta. Ah, cabrón, te ves bien morro. Sí, treinta años. Te ves morro. Te tardaste, pues, en lanzarte ya como cantante oficialmente. Tu papá es Pedro Rivera. Sí, el pastor Pedro Rivera. El pastor Pedro Rivera. Sí, mirad. Y la parte espiritual de él o el asunto, digamos, de creencias, ¿tú lo sigues también o más o menos? ¿Cómo está la cosa de que el hijo del pastor anda cantando música del mundo? O secular, o como se le llama. Le doy todas las gracias a mi papá por ser pastor y todo porque él me enseñó, pues, todo lo que es de Dios y casi no me enfoco en la religión porque nunca, nunca casi la gente no me querían allí porque siempre era diferente, más o menos como la oveja negra. Pero todavía le doy gracias a mi papá por todo lo que me ha enseñado a través de la palabra de Dios y todo eso. Bien agradecido estoy con él. Qué buena onda. Alejandro, ¿hace cuánto decides o cuánto tiempo estuviste ahí guardando el secreto o la idea de que te querías lanzar como cantante, viniendo de una familia que, pues, es muy reconocida, que han estado haciendo música desde hace muchos años? ¿Cómo fue este proceso? A los cuatro años yo, es cuando yo descubrí que me gustaba cantar, me encantaba cantar a través de un milagro que yo pasé, tenía, me pegaban unos ataques a epilepsias a esa edad y mi papá siempre, siempre tocaba una canción y me gustaba, me calmaba los ataques. Me quedaba tranquilo y una vez fui a una iglesia allá en Tijuana, me metí a la iglesia, era una iglesia católica, pero yo no sabía que, yo nada más sabía que era el templo de Dios donde uno puede encontrar a Dios. Me metí ahí y le pedí a Dios, ya no quiero estar malo y en ese instante sentí que alguien me agarró de la mano, salí de la iglesia diciéndole a mis padres, ya estoy sano, ya estoy sano. Y mis padres, ya saben, hay mucha gente que siempre andan con el optimismo, la ilusión y piensan que están en la búsqueda válida de algo así, entonces dijeron, no, pues él se lo está imaginando. Sí, 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 fuimos a hacerme más pruebas de los rayos, los rayos X y el doctor dijo, wow, no tiene nada, no, no le está saliendo nada. Nos fuimos para atrás y ya cuando llegamos a la casa, pues una semana pasó sin nada de ataques y seguía. Y normalmente te daban con frecuencia. Sí, sí, a cada ratito me pegaban como unas dos horas, tres horas me pegaba uno. A veces dependía lo tal de grande que estaba a veces, pero no todo el tiempo estaban tan grandes, pero no me dio ninguna. ¿Y tú ni cuenta te dabas? ¿O que nada más de repente ya te despertaba? O sea, como que me volvías y te dabas cuenta porque te tenían ahí. Una vez me acuerdo, estaba en mi bicicleta y me pegó un ataque en medio de la calle y una de mis tías me vino a rescatar, como me miró que estaba tirado allí y me pegaban la ching las ataques. ¿Y ya no? Ya no y después de allí le dije a mi papá, quiero cantar una canción, ¿me dejas? Y canté una canción en la iglesia que era la canción que tocaba mi papá y ya no es... ¡Qué buena historia, bro! ¡Sí, la verdad! Yo estoy bien agradecido con todo lo de mi papá, me enseñó mucho y... ¡Qué buena onda! Alejandro, entonces, ¿quiénes han sido tus ejemplos a seguir dentro de tu familia? ¿Te animabas? ¿Vías tú a Juan, a Lupe, a Jenny, cantando? Bueno, Gustavo, Pedro también en algún momento. ¿Qué es lo que te motiva a ese rollo? Mi tía Che, mi tío Lupillo, yo los miraba siempre, los admiraba mucho. Y a mi tía Che, lo que ella tenía con el público, como iba a sus conciertos y se conectaba con cada uno de sus fans. Es lo que tenía Jenny, que te hacía sentir importante a ti, a cada gente que conocía, tú sentías que tú eres amigo de Jenny, ¿no? O sea, por eso todo el mundo decía que era amigo de Jenny, porque realmente te hacía sentir importante. Y mirando eso, y también con mi papá, mi papá tiene la gente en la iglesia ahí, pero todos se conectan y como si les dan un mensaje a todos, tienen un mensaje para todos. No, no hace parte nomás que es un artista. A mí, cualquier artista puede ser un artista, pero tiene que ver mucho con lo que le puedes dar la gente. Sí, claro, es que al final lo que uno está buscando, sentir algo, ¿no? Si no, o sea, no es la voz, no es el físico, sino es que te hagas sentir algo, ya sea que te acuerdes o que te olvides de algo, ¿no? O sea, que te emocione, ¿no? Entonces, ese es como, si no logras eso, lo que cualquier otra cosa no tiene sentido, ¿no? Ya, ya, ya. Uno quiere invertir su tiempo y su dinero en emociones, ¿no? Ya, así es. All right, bro. Y me gustó mucho desde que me mandó Juan, tu tío, me mandó Fuentes y Ortiz, creo que fue así, tu versión. Me gustó bastante, este, y digo, pues, qué buena onda tener un Rivera circulando, ya la tercera generación. Este, tu abuelo, Pedro, ¿te ha dado algún consejo o no eres tan cercano a él? No, sí, sí estoy cerca de mi abuelito siempre. Él es el que también cuando tenía como que 15 años, Hijo, ya, ¿cuándo te vas a meter a cantar? Aquí, 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 aquí va a haber dinero, aquí se puede ganar. Está que buena onda. Y sí, pero siempre me ha apoyado mi abuelito y me dice, ¿sabes qué? Tienes, tú nomás tienes que ser original, tienes que ser original y aceptar los consejos de nosotros, de tu tío Juan, de tu papá, de nosotros, aceptar los consejos y aceptar si estás mal o no en algo. Qué buena onda, pues, la verdad es que tienes un abuelo que ya es un nombre escrito en la historia porque ha lanzado mucha gente y ha impulsado un movimiento muy grande de música. Yo creo que a mí me ha enseñado varias cosas, las tengo en mi mente cuando alguien me dice algo, siempre digo, como decía un Pedro Rivera, es la alegría del pueblo, porque él me, cuando a veces que escuchábamos música me decía, es que eso no es, es, tiene que transmitir, o sea, tiene que sonar a esto, tiene que sonar a Rancho, tiene que sonar a un recuerdo, ¿no? Entonces, son cosas que a uno se le van quedando, ¿no? Entonces, sí, tengo mucho, mucho respeto, ¿verdad? Un hombre sabio, es mi abuelito, es muy sabio mi abuelito. Sí, porque me recuerda que a Valentín Lizalde, que yo no lo creía en él y la chingada, pero bueno. Algún día se le pasará, algún día, algún día se le pasará a don Pedro Rivera. ¿Traes algunos músicos? ¿Hay alguna forma de que canches algo? Sí, sí, vamos, sí. Pues ya estamos listos por acá para escuchar, Alejandro Rivera, por primera vez aquí en Pepe's Office, pues con cierta, no que te quede poner nervioso, pero pues sí es una responsabilidad de alguna manera venir de la familia, que vienes y que la gente va a estar, ah, ¿cómo? Este también, crea que puede cantar, van a decir, es una cosa que me asusta. Está bien, ¿qué comentario recibes en las redes por el momento? ¿Buena onda? Muy buena onda, gosh, bien emocionado que me da a ver los mensajes porque dicen ahí, dicen ahí, no, se oye diferente, pero es agradable, so I'm like, alright, cool, está bien. Y en algún momento tu tía Jenny supo que tú querías ser cantante, te dijo algo o estabas muy morrillo y nunca platicaron de eso. Nada, yo y mi tía Jenny hablábamos más de otro negocio, de los tacos, porque yo era un taquero y me gustaba hacer los tacos, y hablábamos de, mijo, un día te voy a dar una de mis trocas. Yo me acuerdo cuando ella llegó manejando, Jenny llegó manejando un food truck ahí a la radio. Sí, 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 ya. Hicimos ahí algún show o algo, hicimos, lo metió, creo que lo metió al Lyle of Jenny o algo así. I think so, sí, sí lo metió ahí, pero una vez vino mi tía Jenny a los tacos y probó mis tacos, y dijo, oh my gosh, están tan buenos, te voy a dar una de mis trocas. Pero nunca pasó, no sé qué pasó ahí, pero ahora estás aquí cantando. Aquí cantando. Muy bien. Chavalos, ¿son ustedes un grupo ya formado o exclusivamente se reunieron para acompañar aquí a Alejandro? ¿Cómo está la onda? Bueno, pues nosotros sí somos un grupo de aquí, ya tenemos rato juntos. Primero, antes que nada, pues gracias a Alex y a su tío Juan Rivera, que en algunos años fuimos otro grupo original que acompañaba a Juan Rivera. Ah, muy bien. Ahorita somos los hijos de Zoom. No, pues ya acompañaron a Juan Rivera, ya pasaron la prueba, ya están graduados, cualquier desmadre, lo que sea. Y sí, 10 años ahí duraron. Bueno, yo duré 10 años. 10 años, mis respetos, mis respetos. La neta. Chingón. Pues gracias, bienvenidos. Este compa Tomás viene de, ¿de dónde? Vengo de Guerrero, pero soy nacido aquí en Anaheim, California, pero mis reyes son de Tierra Caliente. Ah, qué ronda. ¿Y te llevaron para Guerrero o qué? De niño me llevaron para Guerrero y después regresé y me encontré con mi amigo Jando y mi primo Lino, que me hizo la invitación y aquí andamos acompañando a mi amigo Jando. Qué chico. Y a don Juan. ¿Cuál es tu nombre, compa? Tomás Pérez. Tomás Pérez. Yes. Ok, ya está, Tomás. Pues bienvenidos y vamos a ver, estamos en una de las rolas. Te digo que me mandó Juan Rivera la versión de Fuentes de Ortiz, me gustó mucho, la pueden cantar. Ya, Fuentes de Ortiz. Ahorita. Ahí va. Hey, te va, Pepe. Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy. Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no. No eres directa, neta, ya te estás cansando ser concreta, por favor. Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor, que me hiciste de mi cabeza no sale. Y no lo digo, por favor, si me dices para ti que soy, no quiero hacerte tan feliz. Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir, yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz. Muy bien, muy bonita. ¿Dónde escuchaste esa rolita de Maverick? ¿Alguien te pasó o fuiste haciendo browsing o qué? Sí, ahí estaba en el YouTube, escuchando canciones y puse ahí como canciones deprimidas y me salió así. Andaba todo triste, andaba pisteando, andaba pisteando. Y dije, man, esta canción está bien buena. De hecho, creo que el álbum se llama Canciones para Llorar en su Cuarto o algo así, creo que algo así se llama. El álbum es de Maverick. Es cierto, ya, 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 y ahí me salió y dije, esa canción está bien perra, dije, y le llamé a mi tío Juan, le dije, tío, quiero grabar esta canción, si va a ser la primera canción, que quiero que sea esta. Mi tío Juan, pues, mete al estudio y ahí nos metimos y la grabamos. Muy bien, güey, me gustó mucho la versión, se oye muy bonita y pues tiene bastante público, tiene bastante público en Maverick y, pues, ahí me toca, cuando lo vea, le voy a preguntar qué le parece tu versión y ahí te lo voy a decir. Sí, seguramente le va a gustar, digo, a todos los compositores, la neta, la mayor parte de las veces. Sí, y la verdad, la canción, como le digo, no era para robarle una canción, además, a mí, yo nomás, pues, tenía un montón de sentimiento y la quise cantar. Te quedó bien, te quedó, te quedó muy bien. Bueno, veo que hay una, hay un dueto, además, con un video, con Juan Rivera, me gustó y, pues, quisiera invitar a Juan Rivera a que me siga platicando también la historia y cómo surge todo este asunto. Mi querido Juan, bienvenido. Mr. Garza. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, señor? Bien, bien, bien. Bien, bienvenido, bro. Aquí. ¿Qué onda con este morro? Nada, pues, aquí, escuchándolo muy bien, muy bien. ¿Tú viste que lo animaste o él fue el que te llamó? ¿Cómo está el perro? Él me llamó. Me llamó hace tres años cuando puse línea. Ok. Y me dijo, hey, tío, I want to record. Y le dije, ¿y? Dame, no, dale. Le dije, ¿y? Y dijo, pues, sí, vi que andas buscando talento y, pues, quiero cantar. Le dije, pero dime algo. Le dije, what's up, ¿por qué te debería de grabar a ti? Le dije, ¿por qué le, qué tienes que ofrecerle tú al público? O, ¿qué, qué es tu mensaje? ¿Qué es lo que quieres llevar? Le dije, ¿por qué le voy a quitar la oportunidad a alguien que trae todas las ganas del mundo si tú no me demuestras a mí que estás dispuesto a hacer lo que sea? Entonces, sí, como que se aguitó, ¿no? Y luego le tumbé el avión, no sé. Y, pues, agarró tres compas, dos que jugaban bass. Uno era rockero. Y luego otro, no sé qué hacía, tocaban de la fregada. Y luego agarraron un pilero y le compraron una tuba. Y ahí empezaron a tocar. Y no tocaban chido, pero le echaban muchas ganas. Ok. Mis sobrinos iban a las cantinas, a las fiestas en casa, y cantaba gratis con tal de que lo escuchara. Ok. Entonces, duró como dos años, ¿sí, right? Sí. Dos años. Como dos años. Y ahí es cuando vi. Dije, ah, entonces sí trae ganas. Trae ganas porque es un trabajo que es una chinga. O sea, tienes que, y muchas veces te cierran la puerta. O sea, tienes que tener en plano muchas ganas para poder destacar. Y luego, si estás cobrando, ni te pagan. Ah, te pagan. Te pagan. Me gusta. Sí, claro. Aparte, aparte. Ya cuando vi eso, le dije, me volvió a repetir el año pasado. Y era cuando todavía trabajaba con mi carnal. Y pues estaba 100% enfocado en mi carnal. Ya en octubre, cuando dejo de trabajar con mi carnal, le digo a Jando Let's Go. Porque ya tenía tiempo para dedicarle. Y pues me mencionó unas rolas. Me mencionó esta, la del pelotero. Quería grabar el ayudante con mi carnal, Lupe. Lo puse a que grabara Te Prometido. Y poco a poco así, Te Prometido la grabó Cierreña. Y rolitas así. Yo nunca había escuchado la canción de Maverick. Y se me hizo muy parra la rola. Entonces le dije, hay que darle. Y pues le estamos echando ganas. Que vaya a salir, no sé. Pero ya lo que llevamos es ganancia. Pues la verdad, la verdad, quedó muy padre la versión. Está muy bien interpretada. Y a mí me gustó de volada desde que la conocí. Porque me la mandaste tú, creo. Estoy seguro. Y sí, dije, a mí me latió mucho la versión. Me parece que debería o podría estar en todas partes donde se pueda. La radio tiene un lugar ahorita. Pero obviamente también muy importante el asunto de las plataformas. O las entrevistas o lo que sea. Pero vale mucho la pena promoverla todo lo que se pueda. Porque se queda muy bonita. Pues creo que lleva mucha ganancia. A como iniciamos nosotros. Porque para empezar cantábamos a la fregada. Todos. 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 Y pues recuerdo que no podíamos regalar un CD. O sea, la gente y estos... Ya para él o para nosotros, pues es un artista que tiene un mes. Tiene 78 mil vistas. Para nosotros son muy buenas. Hay gente que tiene millones y millones y millones. Pero para nosotros es una chulada. La del pelotero la grabamos a Dueto y tiene 120 mil. Y la que sacamos el viernes o el jueves del niño. Ahorita ya debe estar a 900 mil. Oh my God. Ya. Hoy llega al millón, creo. En cuatro días. Pero eso también porque tú estás, tiene ahí algo que ver y el video, pues le metieron un chingo, ¿no? Es lo que le digo a Jando. O sea, es un conjunto de cosas. Tiene que... Para empezar tiene que ser un buen tema. Segundo, tiene que ver una buena estrategia y marketing. Porque igual, si le haces una estrategia de marketing muy chida, pero la rola no sirve, de nada sirve. Si tienes una rola muy perra y nadie sabe que existe, de nada sirve. Entonces... Tienes que ir a las dos cosas. Tienes mucha razón. Sí. Entonces creo que se formó todo. Y estoy muy agradecido. La gente lo recibe muy bien. Me da cura. Yo leo todos los comentarios. Otro cabrón que echó a perder la canción de... Se me hace bien chido. Una vez entré a una radio y era cuando... Cuando lancé la de... Sí, 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 sí. Era de Raid. No, de Rayleigh. Y estaba yo en la cabina en otra estación. Y entra el programador y dice... Ah, ya le dieron en la madre esa canción. Y yo estaba ahí parado. Entonces, pues son cosas que pasan y me da cura para que se vaya curtiendo. Ahorita está bien nervioso. No haya que ser. No haya que ser bien. Está bien. Pero es una chulada poder estar aquí y traerle la música a mi sobrino. No, hombre, que a toda madre. Son experiencias, por lo que te digo, que se viven y que uno tiene que tener... Pues la piel muy gruesa para poder enfocarse y seguir adelante, seguir adelante. Y pues hay gente que se va conectando poco a poco con lo que trae. Se van escuchando y llega. Pero sí, de entrada, pues todos opinamos pendejadas. Entonces, hay que quitar... No, no le dijo Pepe a mi papá que Valentín no servía. No sé qué. No, pero yo lo he dicho un chingo de veces. Entonces, yo cuando lo oí, es que los primeros discos que traía, de hecho, no mejor si no era la de La Bamba o la de La Suavecita. No, era la de... Bueno, La Playa... Me enamoré. La Playa se llama... Fíjate que esa rola de lo que grabó tu papá, esa sí la tocamos. A mí hasta el momento me parece muy rara porque como que las palabras están muy ahí metidas a huevo, según yo. Pero había otras que creo que había grabado, no sé si La Bamba o había grabado La Suavecita, que estaba muy desafinado. Y no soy la única persona que ha opinado eso. Después de un tiempo, yo dije a tu papá, le dije, no, pues aquí, pues no. Y entonces, después de un tiempo, fue cuando sacó BT Jack, sacó varias otras rolas que además fue un chingazo en Guadalajara. Y yo dije, bueno, pues quién soy yo para decir que está bien o que está mal, ¿no? Así es que pues bienvenido. No, y es que tenía un timbre de voz muy único. Y un angelote el cabrón. Pero una presencia en el escenario. Sí, la vieja se murió. No, hay lugar con viejas más buenas que los conciertos de Valentín Lizalde. No, 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 no. Yo fui a los conciertos de mi hermana. Para viejas, para viejas, dolidas, pedas. Ah, pero sí. Eso sí. Estamos hablando de viejas buenas, güey. Creo que no era exactamente lo que yo quería decir. Pero bueno, no, no, no. Muy bien, yo también iba a veces a los conciertos de Jenny, a la salida. Era todo el mundo bien pedo. No, me agarraban vatos y viejas y latinos. Y se decía, no, mames. Porque yo a todo el mundo pedísimo agarraban. Todo lleno de saliva a la oreja. Sí, no mames. Pero bueno, por lo menos buenos recuerdos. La rola, ahorita platicamos de lo del pelotero, pero no sé. ¿La acordeón que trajiste es para poder cantarla del niño? ¿Cuál? Sí, el pelotero. Ah, ok, con esa. Ok. ¿A cuál echamos? Como vi que cambiaste la acordeón. Pues no sé, podemos cantarla la del niño que cantaste tú con él. Esta canción era de marca registrada en algún momento y tú decidiste grabarla. Grabamos el pelotero. Ajá. Ok, para nosotros el pelotero es una fregonería. ¿Por qué? Porque es el primer tema que se más o menos empezó a escuchar de la familia. Yo me acuerdo. Ya después tronó la del Moreño con mi carnal. Sí, ¿cómo no? El pelotero la compuse yo entre Lupe y yo. Entonces, para nosotros es un orgullo. Todos jugamos bass. Él jugaba bass. Ajá. Entonces me dijo, tío, I want to record el pelotero. Lo quiero grabar contigo. Le dije, ay, qué chale, chido. Ya después, cuando acabamos de grabar esa rola ese día, le mandé un tema que compuse hace poco que se llama Porque se me hincharon. Le dije, hay que grabarla. Y me dijo, tío, quiero grabar esta rola. Yo no había escuchado el niño con marca registrada. Es de Fidel Castro. Entonces, me la mandó y dije, qué perra está esa rola. No manches, se la mamó el vato. Está muy buena. Entonces, él traía un sentimiento con la rola. Yo tenía otro sentimiento con la rola. Y le dimos. Y gracias a Dios está funcionando. ¿La pueden cantar o qué? Yeah. Calma. Vamos a gritar. Que la cantemos, no sé. Grab that one. A ver. Desde morro le busco a la vida. Me esfuerzo bastante pa' sobresalir. Mis enseñanzas nunca se me olvidan. Quedaron marcadas en mi porvenir. Soy político para tratarlos. Inteligentemente me sé manejar. Específico con mis comentarios. Porque hay muchas ratas cagadas por ahí. Qué rápido cambia el mundo por aquí. Me volteó un poquito y hablaron de mí. Les raspo, les duele. ¿Qué es lo que quieren? Y ya vieron que el niño se empezó a reír. Y no es lo que tenga o que quiera tener. Pensaron que siempre estaría a su nivel. Más se equivocaron. Su plan fracasaron. Pues con este niño toparon pared. Y dura, compadre. Así es, tío. Y a ver si te queda el tacón, princesa. La cosa sí está dura hoy en día. Y hasta la familia me quiere chingar. Por el material o por la invidia. Y también por cizaña que meten por ahí. Volpearon al lobo pa' atacarlo. Y se paran el cuello de que yo estoy mal. Y todo se acomoda con el tiempo. Y no soy dispuesto a pronto perdonar. Me dieron la espalda y casi me frustré. Mas salí adelante y solo demostré. Que podemos solos y a todo le atoró. Que traigo el talento que nunca vi usted. Y cualquier ratito ya lo podrá ver. Va a salir a flote solo quien es quien. No hay inconvenientes. Quedamos pendientes. Saludos del niño que usted vio crecer. Ahí quedó. Muy bien, muy bien. El niño, un corredazo y bien hecho y todo el pedo. Siente, cada uno de ustedes siente que le queda esa canción en algún momento? Que se identifiquen con ese rol? Creo que el video habla mucho de lo que sentimos. Incluso el video, la primera frase, Juan no sirve para nada, es la ovejana de la familia. Una navidad se me dijo eso. Se le queda grabado. No sé si uno sigue cargando dolor o rencor o coraje sobre eso, pero se le queda. Otra persona le dijo a Jando, después de un concierto, que él no tenía lo necesario para triunfar, que otros lo tenían en la familia. En la cantada. En la cantada. Entonces, el video habla de todo eso. Y hay cosas muy claves en el video que la gente entenderá. Está muy bueno. Está muy bueno. Bueno, yo con algo que decía de la familia, yo pensé, dije, a lo mejor tiene que ver con las broncas que últimamente han querido surgir ahí. Pues, la verdad, la verdad, yo no estoy muy enterado del chisme, pero entiendo. Qué bueno. Nunca he sido de esa onda, fíjate que. Pero sí, de repente me di cuenta como que había ahí ciertas, pues, lo que pasa siempre en las familias, ¿no? Cuando hay dinero de por medio, lo que sea, hay bronquillas, ¿no? Pero tú ya no vas a participar para nada en el asunto, o sea, oficialmente ya no vas a participar en nada de lo que tiene que ver con Jenny Rivera y su legado. El año que entra, acabo. Ok. La gente podrá creer, porque se dio todo muy perfecto. O sea, salió la bronca, salió la promoción del sencillo, salió el video. Entonces, podrían pensar, ah, todo esto es planeado, pero usted conoce la industria. Claro. Para programar un tema en plataformas digitales necesita tres, cuatro semanas, uno. Las broncas empezaron a darse, entonces sirvió para la promoción del tema. O sea, mi papá también nos creó a ser inteligentes. Si hay una situación, hay que aprovecharla. Claro. El mínimo de que estuviera güey. Entonces, el año que entra, acabo dos proyectos que tengo pendientes de mi hermana Jenny y el 10 de diciembre del 22, puedo decir, te entregué 10 años de mi vida trabajando lo más que he podido por ti, carnala, y aquí acabé. La verdad, ha sido un jalezón. Yo he sido testigo de un poco, pero siempre ha habido mucho estrés, mucha chinga, mucha lucha por esto. Las compañías me hablaban por teléfono, oye, Juan nos trae imputizas en las compañías de discos, o sea, ha sido un vato que ha luchado mucho por ese legado. Y la verdad, la verdad, yo las partes financieras de las desconozco, pero yo no dudo en lo más mínimo de gente como tú, como Rosy, que te han hecho las cosas muy bien. No, y usted sabe, o sea, porque usted y yo lo que la gente no sabe, o sea, uno no tiene que ser inteligente o inventar cosas nuevas para hacer cosas chidas. Por ejemplo, Jenny le confiaba mucho a usted. Si tenía una bronca, por la confianza que le tenía a usted y la experiencia que tiene en la industria, le pedía, le preguntaba, oiga, Pepe, ¿qué piensa de esto y esto? Pues si mi hermana tenía la inteligencia para hacerlo, yo voy a hacer lo mismo. ¿Cuántas veces no nos hemos sentado a su oficina y hemos hablado, compa, ¿qué onda? ¿Qué piensa de esto, de esto y esto? Y de cosas personales, del perico y de la pisteadera y todo lo he preguntado. Igual. Gracias a Dios, así como usted dice de las cosas financieras, yo tampoco sé, nunca me metí y ni quiero saber. Y todas esas cosas le pertenecen a mis sobrinos, por eso trabajó mi hermana. Pero también se tiene que respetar lo que ella pidió, lo que ella dijo. Las cosas no se dan cuando uno quiere. ¿La bronca es por las cantidades de dinero que se les van dando a los herederos? Mire, por ejemplo, Jackie, mi sobrina y Mikey nos han dicho que ellos no entienden por qué está pasando esto. Ellos no creen que falta nada. Los otros tres, no sé, no sabemos. Mi hermana dejó estipulado a cada edad. Se le iba a dar a los 33, digo, el 33% a una edad, a la otra y a la otra. Mis sobrinos no creo que sean aborazados. Creo que ellos no están contentos con ciertas cosas que se hicieron en el legado de mi hermana. Aunque bueno, pero son seres humanos, ¿no? Claro, o sea, Michael Jordan es el más chido de todos los tiempos. Pónganlo en la Frito Line y se la va a pasar una que otra huevo. Todos la regamos. Claro. Entonces, pero lo hemos trabajado y, pero gracias a Dios, o sea, yo podré acabar y decir, carnala, te di mi todo, todo. Que Jenny vive, usted vio todo el tejale que se ha hecho. Y para que lo haga otra gente, para que lo haga un empleado, por más preparado que esté o inteligente que sea, cuando nosotros lo hicimos con todo el alma. O sea, si tenía que estar ahí 24 horas, no me movía. Entonces, ya acabando eso, pues me puedo dedicar de lleno a lo de mi sobrino. Lo hice con mi carnal Lupe, creo que nos fue bien. Y estoy contento con lo que hemos realizado. No, mis respetos, Juan, la neta. Thank you. Muy bien, muy bien. Este, pues la rolita que nos falta viene siendo que también el pelotero, que también hubo ahí una cierta discusión con respecto a lo del pelotero que sacó George Frajín, que sacó Lupe. Sí. ¿Tú metiste en broncas ahí? O sea, digamos, ¿hay algún derecho tuyo que no se te haya solicitado por escrito o que no se te haya recompensado por él? ¿O cómo está el pedo? La bronca está así. En diciembre, todo estaba bien con mi carnal. Dejamos de trabajar bien. En diciembre se comunica mi hermano conmigo y me dice, oye, carnal, George Frajín quiere hacer algo con el pelotero. Le dije, ¿qué? Ah, quiere meter a Snoop, a X. Yo no conozco de rap, no sabía quién era Santa Fe Clan, ni pues no sabía quién era. Estoy bien, güey, yo estoy metido en los canelos todavía. Entonces, en los canelos de borrango. Entonces, me dice, ¿quiere hacer esto y esto y esto? ¿Se puede? Le dije, sí, güey, pues adelante. Para mí es un halago, que le vaya a venir mi carnal, eso es chido. Entonces, le dije, no, se mandan algo para filmar, porque se tiene que firmar la actualización. Nunca me llegó. Hablo con George Frajín, me dice, te voy a mandar la mención, la rola, nunca me llegó. Igual. No había pedo. Entonces, lo que mi papá me enseñó, yo sé cómo trabaja George Frajín. Si él va a lanzar un tema y le va a meter un chingo de feria, pues yo voy a lanzar el tema un poco antes en otro género para jalar de acá. O sea, es usar la cabeza en el negocio. Entonces, lo que pasó con el tema es que yo no sabía que mi carnal la registró hace 20 años. Tal vez él ni sabía, porque mi mamá corría a la editora y mi mamá tal vez le dio cinco hojas a Lupe, fírmame aquí. Pues es mi mamá, ni modo que me vaya a joder. Firmó, firmó, firmó y ni cuántas se dio. Entonces, firmó la parte de la editora y él se firmó, él se firmó como autor. Como autor. Nada más. Como más. Pero esa no es la bronca. La bronca cae cuando el abogado de Lupe le marca a mi papá y le dice, Lupe no tiene que pedir autorización. ¿Por qué? Porque pues está registrada bajo su nombre. Allí es que yo siento que mi carnal debería de haber dicho, espérate, pues mi carnal la compuso conmigo, los créditos deberían de estar así. Claro. Pero el abogado sabía, George Brahim sabía, le marqué a mi abogado, le dije, paren ese tema. Hasta que se arregle la registración, paren ese tema. Ah, ok. La de grandes ligas. Entonces, yo ni un centavo, ni un penny me he ganado de esa rola, que no hay pedo, vivo igual, vivo diferente, no hay ningún pedo. La cosa es que si se me hace gacho, que pues no se me dé el reconocimiento. Exacto. E incluso para que no pensaran que era por feria, le dije a mi abogado, le dije, hace una carta que los ingresos de esa rola, mi 50%, se lo den a la iglesia para que no digan que es por feria. Entonces, ya después se arregló el pedo, 50 y 50 y no hay bronca. Ah, qué bueno. Yo no sabía exactamente cómo estaba la machaca. Pero ustedes tienen su versión también de El Pelotero. Bueno, tú eres el que la canta solo, ¿no? ¿O con Juan? No, juntos. Ah, qué chingón, pues, ¿la pueden aventar o qué? A ver, El Pelotero. Un pelotero, señores, tira bolas en el parque. Yo también soy pelotero, pero soy de la otra clase. Si no me entienden a mí, permítanme le explicarte. Y las bolitas que yo tiro son de puro polvo blanco. Esta no es novedad, es cambio para despistar. Otro de mis lanzamientos es la piedra de cristal. Machaca 12 finita sirve para sorbetar. ¿Y esa qué más? ¡Ali, lo vi! Ya les expliqué, señores, lo que es un gran pelotero. Y cada corrom que pego es cada hilo que vendo va a llegar a grandes lías. Vengan conmigo primero. El Pelotero en versión cortita. Muy bien. O sea, recuerdo esa época, pues, fue, ¿cómo dices? Cerca de cuando empezó a arrancar el Moreño con Lupe y, pues, ya se empieza ahí a desgranar ahí todo el pedo que vienes en Voces del Rancho y Los Razos. Los Razos. Todo ese momento tan chingón, ¿no? De la compañía, pues, de Cintas Acuario. No, y ¿sabe qué es chido? O sea, el saber que algo... Yo tenía 17 años cuando lo compuse. Imagínense lo enfermo que estaba. Mejor unas cortadas, puros pincholos con maletines y la chingada. El primer corrido que compuse, bueno, eran Los Altizados y luego el de Soy Malandrín, de Los Razos, que se me hace chido decir, ah, pues, algo que yo hice. A una 20 años después está haciendo algo chido. Entonces, la grabé con mi sobrino Jando y estamos haciendo la misma lucha. Gracias a Dios ya tenemos un poco más de experiencia. Menos droga en la cabeza. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Y echándole ganas. Hay momentos para todo. Juan, pues, felicidades, güey. Veo que te has enfocado bien más chido en el pedo del... Del... Fisiculturismo. Fisiculturismo. Vas a competir, ¿verdad? Sí, quiero competir en dos, tres meses. Hay uno como cada mes en todo el país. Y le dije al entrenador que si no voy a ganar, no quiero competir. Entonces, tengo que estar 100% listo. Es una chinguisis. Macisis. Macisis. Ahora, ¿lo hiciste de la noche a la mañana? ¿O ya lo fuiste pensando, pensando cómo estuvo el pedo en que dijiste? ¿Sabes qué? Voy a perder peso o voy a empezar a jalar. Yo siempre, a mí siempre me ha gustado hacer ejercicio. Pero usted sabe, el viajar para arriba y para abajo, andar en el TR, que las tortas ahogadas en Guadalajara, los mariscos en Culiacán, las carlitas en Michoacán. No hay gimnasios. Andas en la calle todo el día. Es muy difícil. Cuando pega lo de la pandemia, me hace un parote. Porque estoy encerrado en la casa todos los días. Entonces, me hice un gimnasio en casa y en un año perdí como 20% de grasa. Dándole tres horas al día. Todos los días. Entonces, los últimos dos meses van a ser sumamente difíciles. Porque tengo que dobletear el cardio, nada de carbohidratos, eliminar muchas cosas de la dieta para que el cuerpo se encoja y estar listo para el día. Tiene un compa que decía que ya al final, los últimos días, le echaba como esplenda al pescado para que le supiera algo. Porque era puro pinche pescado así ya hervido. No sé qué pedo. Pescado y verduras, nada de sal, nada de condimentos. O sea, es comer tilapia todos los días por tres semanas. Hijo de su madre. Beto ha de saber. Ah, no, claro. Está bien tronado, se ve bien chido Beto Sierra. Claro. Entonces, yo no sé si ha competido él, pero de que está bien cuidado, está bien cuidado. Él sabe todo eso. Sí, el vato está. Entonces, veremos y quiero hacer eso. ¿Y piensas en algún momento hacer negocio con eso? Pues lancé los productos de proteína y aminoácidos y pre-workout y pastillas para adelgazar y todo ese rollo. Y es lo que he estado tomando. Pero pues está cabrón vender esos productos y eres una bola de cebo. Entonces, mejor me tuve que poner al tiro. Y para que la gente viera, ah, entonces, no más que no le he dado mucha publicidad. Porque lo quiero hacer ya cuando gane. Muy chingón, ojalá. Está cabrón. Jando, pues te deseo todo lo mejor, brother. Y que estés echando chingazos con los Rivera y que superes a todos los Rivera. Primero yo. Gracias. Muchísimas gracias. Ánimo. Es un placer estar aquí con usted. Gracias, Diego. Suerte. Igualmente. Gracias. Gracias. Ya sabes. Siempre es un placer. Al contrario. Gracias. 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 Gracias.